Con el compromiso de hacer más visible la ruta hacia la unidad de especialidades médicas para la detección y diagnóstico de cáncer de mama, a todas aquellas personas que requieren el servicio es que el alcalde de Guadalupe, Julio César Chávez Padilla, instruyó para que en las avenidas Varones y Las Américas se realicen acciones de mantenimiento al denominado Camino Rosa. Como ustedes se dan cuenta, que se está pintando el Camino Rosa. ¿Por qué Rosa? Porque esto, más allá del mes de la lucha contra el cáncer que ya pasó, es un tema constante donde todo el año mujeres, pequeñas, adultas, adultas mayores, de distintas, no solamente comunidades y colonias de Guadalupe, sino de distintas municipalidades del estado de Zacatecas vienen y aquí en la única unidad de UNEME de DICAM, de detección de cáncer de mama, que está en Guadalupe, atiende a todo el estado e incluso a personas de otras partes de Zacatecas y de otras partes del país como San Luis Potosí y Aguascalientes. Este Camino Rosa significa, simboliza, como ustedes se van a dar cuenta en este paneo que vamos a realizar, que es los postes y ahorita está pintándose las guarniciones para que las mujeres que ya saben, que han escuchado, que dicen, oye, ¿dónde queda la UNEME de DICAM? Ah, bueno, pues si vienen aquí por la Avenida Las Américas, si van por la carretera Sauceda, si van por la Avenida Varones, cuando vean los postes rosas, cuando vean el Camino Rosa, es única y sencillamente seguirlo y este va a llegar hasta el punto donde se ubica la UNEME de DICAM. Tras efectuar un recorrido de supervisión, Julio César Chávez mencionó que se está cumpliendo el compromiso de pintar el Camino Rosa, que significa y representa la ruta para que las personas las identifiquen como orientación básica y lleve a las mujeres hasta este centro para la detección temprana de cáncer de mama o recibir su tratamiento y les sea más fácil su localización. Sabemos que tradicionalmente los postes como están fondeados son blancos, son amarillos, pero hoy es un sentido social, es un sentido inercial, es un sentido de orientación básica, que evidentemente el color de la lucha contra el cáncer de mama es el rosa. Y en este rosa es el Camino Rosa que las va a llevar a tener su atención primera, su detección temprana o bien también a dar continuidad a su tratamiento de cáncer de mama. Así que por eso van a ver ustedes que en estos días vamos a estar trabajando pintando el color rosa. No andamos destanteados, no es que no nos guste el amarillo, es que es como se ha identificado a nivel internacional el color y el camino que va a guiar a las mujeres del Estado de Zacatecas y de otros estados de la República que vienen y se atienden a Guadalupe a que les sea más fácil localizar dónde se ubica la UNEM de DICAM. Y agradecer pues que inmediatamente después de la visita que hicimos en la UNEM de DICAM ya se está poniendo manos a la obra a algo muy importante que es la salud de todas las mujeres zacatecanas. En total, en el tramo de la carretera a Sauceda de la Borda se pintan 15 piezas de postes y 10 piezas de flechas. En la avenida Barones se pintan 9 piezas de poste, 1,378.6 metros lineales de guarnición y 5 piezas de flechas. Mientras que en la avenida Las Américas se pintan 25 piezas de postes, 767 metros lineales de guarnición y 10 piezas de flechas. Todo con una inversión de casi 100 mil pesos. Cabe señalar que esta es la segunda ocasión que se le da vida al Camino Rosa. La primera ocasión fue en el 2020. La primera ocasión fue en el 2020.